¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Claro, lamentablemente, entonces, este accidente es parte de la agenda policial que vamos a revisar y que se registró en las últimas horas, en este caso, en Camino Loechevers. Entonces, estamos hablando de la comuna de Quilicura. Fíjense que muy cerca de las 2 de la mañana, como tú bien decías, un vehículo que aparentemente era conducido por un conductor bajo los efectos del alcohol y que además se metió en una calle en dirección contraria, es decir, sentido contrario al tránsito, impacta con un segundo vehículo particular en el que viajaba un matrimonio, sus dos hijos y sus dos sobrinos. El impacto de este accidente que se produce ahí en el sector durante la madrugada genera que la mayoría de los ocupantes del vehículo familiar tenga lesiones, pero además que una de las ocupantes que era una niña de 7 años, sobrina de quien conducía, fallezca en el lugar. El segundo vehículo que habría causado este hecho se comienza a incendiar y lo que se investiga de parte de Carabineros es que haya llegado un tercer vehículo en el lugar y que se haya llevado a estas personas que se dan a la fuga sin prestar ayuda y que únicamente se detiene a una persona cuando ya llega a un centro asistencial a pedir ayuda. O sea, hablamos de una persona fallecida, de una menor y cinco lesionados también. Claro, hablamos de esa cantidad de personas heridas, Rodrigo, y lo que llama la atención no es sólo contarles una vez más que el conductor que había protagonizado este hecho iba bajo los efectos del alcohol, sino que además que estas personas se dan a la fuga. Yo te decía que llega un tercer auto, aparentemente se lleva a estas personas que habrían generado el accidente, que entran en sentido contrario y se dan a la fuga. ¿Cómo se detiene a una de las personas? Porque Carabineros cuando llega, lleva a las personas lesionadas a un centro asistencial del sector, se encuentra con una de estas personas que está involucrada en el accidente que aparentemente llega también a pedir ayuda. Así se detiene y se logra vincular con este accidente, pero ellos inicialmente se dan a la fuga. Dios mío, qué terrible. Y la menor de seis años, ¿en qué auto iba? Ella viajaba en este vehículo que iba en la dirección correcta, que iba ocupado por su tía, por su tío, además sus dos primos, y iban estos dos sobrinos entonces. Se venían de vuelta, de lo que había sido aparentemente un día familiar, cuando se toman con este vehículo y como les comenté, ingresa en dirección incorrecta en esta calle, en Camino Los Chévers, y termina impactando seguramente. Y también se pudo comprobar después, cuando se detiene al responsable, que esto tiene que ver con que el conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol. Te invito a que escuchemos parte del relato que tenemos también del oficial a cargo de este procedimiento. En la comuna de Quilicura, específicamente en Camino Los Chévers, ocurre un accidente de tránsito donde dos vehículos colisionan de forma frontal. Producto del impacto, uno de ellos es pérdida total producto de un incendio. Ese conductor se da a la fuga del lugar, en materia de investigación, cómo llegó al Zapuquilicura, donde se estaban atendiendo los participantes del segundo vehículo. Donde lamentablemente fallece una menor de seis años, se mantiene otro menor con fractura de fémur, una tercera menor que se mantiene en riesgo vital en el hospital Roberto del Río, y una cuarta menor que se mantiene al momento con lesiones de carácter leve. Sí, Dios mío, tremendo. ¿Y esta persona que se escapó no fue atrapada a estas horas de la mañana? Sí, esa persona fue atrapada y se logró hablar con ella a raíz de lo que ahí comentaba el oficial, es decir, que cuando acompañan ellos a esta familia a constar lesiones, a un Zapu del sector se dan cuenta que una de estas personas estaba también ahí pidiendo ayuda. Pero lo que da rabia, Rodrigo, tiene que ver con esto, es decir, con que ellos aparentemente, y según lo que se está investigando, piden ayuda a un tercer vehículo que llega hasta el lugar, ya en este escenario donde había una persona fallecida, donde habían otras personas también heridas, adultos y niños, y se dan a la fuga. Esto en la comuna de Quilicura, lo que seguramente va a ser también un agravante durante el día de hoy, cuando este conductor enfrente...